Tienes un perro que tiene unas necesidades, pues, unas necesidades educativas y una necesidad de que tú lo manejes muy diferentes a las que puede tener, pues, un perro que nunca ha tenido, pues, este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues, oye, al final es como si puedes caminar con una china en el zapato, ¿por qué tienes que condenarte a caminar con 10 chinas en el zapato, no? Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 34 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a hablar de perros que muestran agresividad hacia otros perros. Yo soy Manuel de Grand Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Antes de empezar, decirte algo importante. Estamos ya preparando a punto de iniciar el taller en Mi Perro Educando a Mi Perro. Va a ser del 10 al 16 de abril. Es un taller que es completamente gratuito. Te voy a dejar un link ahora en los comentarios para que puedas suscribirte al taller y participar. Va a ser durante una semana en la que voy a compartir contigo una serie de episodios en los que vamos a profundizar muchísimo en un montón de conocimiento, en un montón de técnicas que te van a servir para mejorar de una manera muy, muy importante la relación que estás teniendo con tu perro o si lo quieres educar y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo hacerlo para que puedas hacerlo de la manera más efectiva posible. Además, también vas a tener acceso a nuestra comunidad privada de Facebook y vas a estar en contacto con alumnos nuestros, con personas que están en el taller aprendiendo todo lo que voy a estar compartiendo con vosotros, con vosotras. Así de esta manera, pues no vas a tener esa sensación de tener que estar solo avanzando en el proceso de educar a tu perro o de reconducir esos comportamientos que ahora mismo te están dando problema. Así que nada, te voy a compartir el link para que puedas hacer tu registro, puedas participar. Te lo estoy poniendo en los comentarios. Si estás en YouTube, lo tienes en los comentarios, también en Facebook. Y si estás en Instagram, lo tienes que ir a buscar arriba en el link de la bio. Es decirte también, si te interesa el tema, quédate hasta el final porque al final vamos a ver un ejercicio práctico comentado también que creo que te va a ayudar bastante. Antes de hablar de tipos de agresión, que tampoco es muy importante o no quiero profundizar mucho en esto hoy. ¿Qué es un perro agresivo? Pues no tenemos que confundir el perro agresivo y el perro reactivo. Aunque muchas veces ese comportamiento agresivo o reactivo está separado por una fina línea divisoria. Entonces a veces llegan a encontrarse. Pero básicamente un perro agresivo es aquel que tiene intencionalidad de causar heridas, de causar un daño. Y un perro reactivo, que es un término que se oye muchísimo, pues es un perro que simplemente reacciona a un estímulo pero que no hay una intención manifiesta de causar heridas o de hacer daño a otro perro o a otra persona o a lo que quiera que sea que está ladrando o reaccionando. Esto es algo que es interesante tener en cuenta. No meter en el mismo saco perros con estos dos comportamientos diferentes. Aunque sí que es verdad que parte del tratamiento o de la reconducción del problema va a tener bastantes similitudes. O en algunos casos incluso vamos a tener que hacer en partes del progreso, vamos a tener que hacer las mismas cosas. Así que bueno, si tu perro piensas que no tiene problema de agresividad, solo tiene problema de reactividad, también te va a interesar mucho todo lo que te voy a estar diciendo. En cuanto a los tipos de agresión, pues oye, o de agresividad, hay muchos tipos de agresividad y no vamos a entrar en este tema, vamos a hablar de una manera genérica. De hecho, te voy a estar explicando conceptos y alguna que otra técnica básica que te va a servir prácticamente para cualquier tipo de agresividad o incluso de reactividad que esté mostrando tu perro. ¿Para quién es y para quién no es todo esto que voy a explicar? Básicamente, como te he dicho, es para cualquier tutor o cualquier propietario que esté teniendo problemas con su perro en cuanto a agresividad, incluso a reactividad. Ahora, si estamos hablando de agresión severa, casos realmente severos, casos en los que tu perro ya ha mordido a otro perro a un nivel ya de causarle heridas, de que lo han tenido que llevar al veterinario a otro perro, evidentemente deberías buscar otro tipo de ayuda, querer arreglarlo viendo vídeos en YouTube. Porque ya la cosa es como bastante más seria. Incluso algunos de estos perros están indicados, incluso apoyar todo lo que es el tratamiento de modificación conductual, apoyarlo con terapia farmacológica, bueno, son cosas que ya son bastante más complejas y que desde aquí, pues, bastante difícil, pues, poderte ayudar de una manera efectiva. ¿Por qué es importante, si estás detectando comportamientos reactivos, comportamientos agresivos con tu perro, que empieces a trabajar cuanto antes posible? Pues, bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Es bastante evidente. En ningún caso está dentro de nuestras expectativas, ¿no? Creo yo, el hecho de tener que, cuando, pues, decimos compartir nuestra ayuda con un perro, el tener que estar lidiando, quizá dentro de nuestras expectativas puede llegar a estar, pero seguro que no es lo que deseamos, ¿no? Entonces, oye, si podemos mejorar esta situación, ¿por qué no empezar a trabajar desde hoy mismo ya con todo lo que voy a empezar a explicarte o lo que te estoy empezando a explicarte hoy, ¿no? Al final, sí que es verdad, ¿no?, que cuando decimos compartir nuestra vida con un perro, pues, tenemos expectativas de que todo va a ser, pues, espectacular, de que vamos a tener una relación increíble con él y seguro que en la gran mayoría de casos se da, pero también es verdad que hay como esas áreas, ¿no?, de la convivencia que no se están, digamos, cumpliendo las expectativas tal y como nosotros, pues, nos planteábamos esa relación ética con nuestro perro, ¿no? Esto incluso me pasa a mí con mi perro, con mi pastor alemán. Yo, pues, cuando decidí, pues, tenerlo, pues, evidentemente no esperaba que iba a tener, pues, los problemas que he tenido en cuanto a reactividad o incluso en cuanto a agresividad y he tenido que trabajar un montón con él, ¿no? Entonces, como que, bueno, te toca aceptarlo, ¿no? Decir, bueno, esto no estaba en el plan ideal, pero ya que lo tenemos, pues, oye, vamos a hacer lo máximo que podamos para revertir esta situación, para aprender a convivir con este problema, porque sí que es verdad que a veces los temas de agresividad, de reactividad, muchas veces tú lo trabajas y queda fantástico, pero en la mayoría de los casos, a pesar de que puedes hacer unas modificaciones en el comportamiento siempre y cuando trabajes bien, increíbles, la realidad, tu realidad es que tienes un perro que tiene unas necesidades, pues, unas necesidades educativas y una necesidad de que tú lo manejes muy diferentes a las que puede tener, pues, un perro que no, nunca ha tenido, pues, este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues, oye, al final es como si puedes caminar con una china en el zapato, ¿por qué tienes que condenarte a caminar con 10 chinas en el zapato, no? ¿Sabes por dónde voy? Así que, nada, todo esto te lo explico para que vayas tomando conciencia de cómo es la realidad, ¿no? De un perro que muestra, más que de un perro, de la relación que al final, pues, vas a tener con un perro, pues, que muestra problemas de reactividad o incluso problemas de agresividad, ¿no? Y antes de seguir, déjame ver quién hay por aquí, que voy a saludar un poquito. Mi perro va a ser castrado pensando en bajar la agresividad. ¿Tú crees que es conveniente? Ah, mira, no pensaba a responder preguntas ahora todavía, iba a hacerlo luego, pero me parece interesante esta pregunta ahora, Polo. Pues, hombre, a ver, es difícil decirte sí o no, ¿no? Sí que es verdad que si la agresividad o la reactividad viene dada por problemas de inseguridad, está contraindicado, pero no sé cuál es tu caso, ¿no? Porque al final, pues, privarlo de la producción de testosterona, pues, en muchos casos puede hacer que el perro se sienta un poquito más inseguro todavía, con lo cual se ha visto que no es adecuado, ¿vale? Esta es la tendencia que hay actualmente, pero yo no te puedo decir, porque no conozco tu perro, ¿sabes? No conozco tu perro y, evidentemente, antes de nosotros, antes de recomendar a un cliente nuestro o a alguno de nuestros alumnos, tanto sea en la escuela presencial como online, que castran al perro, pues, evidentemente, hemos hecho una serie de pruebas y conocemos al perro, vemos si es un perro que es inseguro, es un perro que está mostrando ansiedad, no por miedo, sino por otra serie de causas. Entonces, pues, bueno, hay que hacer una evaluación importante, ¿no? Antes de tomar la decisión. Yo creo que, como yo te diría, como consejo, quizá, ¿por qué no probar antes la castración química? Se le pone al perro un implante y tiene un efecto por seis, creo que se llama implante, no sé, bueno, es como le ponen dentro de la piel una especie de cápsula o algo que va dejando ir una sustancia, no te sé explicar los procedimientos exactos, pero que hacen que el perro tenga el mismo comportamiento que si estuviese castrado. O sea, me imagino que inhibe la producción de testosterona o algo así. Y entonces, tú ahí vas a ver el efecto que tiene la castración sobre tu perro de una manera reversible. Quizá es la mejor respuesta que puedo darte, ¿vale? Pea, quería hablar de una consulta que nos ha hecho una alumna de nuestra formación, de nuestro programa Mi Perro Educado, el programa online. Tiene dos perros y creo que os va a servir mucho lo que voy a explicar para esta alumna, lo que le voy a explicar. Evidentemente, nosotros contestamos a los alumnos en el canal, pues, privado que tenemos en la plataforma online, donde, bueno, donde están las lecciones y donde hacemos las clases en directo y demás, pero creo que es interesante comentarlo un poquito porque es una pregunta que es muy básica y creo que os puede ayudar a muchos. Y, bueno, pues, los perritos se llaman Edgar y Balto, un border collie y un perro mestizo. Edades, ocho y dos años. Bueno, pues, dice, ladra a algunos perros y muestra cierta agresividad, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? Durante el paseo ladran algunos perros. Pues, oye, mira, lo primero, y esto es súper importante, tienes que empezar a pasear con los dos perros por separado, implementando las técnicas que encontrarás, evidentemente, en toda la formación. Digamos que lo primero que tienes que hacer es implementar el programa de reducción de estrés. ¿Y qué es un programa de reducción de estrés? Bueno, básicamente, nosotros en el programa de reducción de estrés, digamos que hacemos tres cosas súper importantes. Con la función de que el perro que está sometido cada paseo, esa estimulación que lo hace ponerse nervioso, que lo hace reaccionar, que lo hace estresarse y que, por lo tanto, mantiene esos niveles de estrés a lo largo del tiempo, lo que hacemos es empezar a dejar de exponerlo en la mayor medida posible al perro a estas situaciones. ¿Por qué? Y esto es algo que es temporal. Mientras, mientras, por otro lado, vamos dotándolo de habilidades de afrontamiento. Esto es muy importante. Y tú ahora me puedes estar diciendo, claro, pero yo tengo que sacar a mi perro tres veces al día o a mis perros tres veces al día cómo narices voy a hacer para que no ladre a ningún perro en el paseo. Me estás diciendo que no los ponga a otros perros o a personas, ¿no? Bueno, y el directo va de perros, ¿no? Y esta consulta, además, es de perros. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Eso es imposible. No sé si es imposible, pero lo que sí que seguramente vas a poder hacer por un periodo de tiempo es salir a otras horas, a horas en las que haya menos afluencia de perros en la calle, por supuesto, y en sitios que hay menos perros. O sea, la peor hora aquí en España, pues yo te diría ahora que viene el buen tiempo, está haciendo un solecito. Hace un mes estaba en el directo y ya se empezó a hacer de noche, como aquel que dice, hay un sol aquí, increíble. Bueno, pero no me desvío del tema. Me pone muy contento que haya luz. No me desvío del tema. Pues tú puedes salir en vez de a las 6 o a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, por ejemplo, 8, ahora que todavía tenemos luz, que hay un montón de gente paseando con el perro, pues no salgas a estas horas y menos no te vayas a sitios donde hay densidad de perros, ¿no? Donde te vas a encontrar muchos perros. Entonces, ya ahí reduces, evidentemente, la posibilidad de encontrarte con esos disparadores, ¿no? Con esos estímulos, los perros que hacen ladrar a tu perro y lo estresan. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, cuanto más respuestas de tu perro, más estresador se va a estar y va acumulando estrés. Y esto es así, ¿no? Estas reacciones lo que hacen es que el perro se estresa, pues vierte una serie de neurotransmisores y de hormonas que tienen que ver con el estrés, el famoso cortisol, la noradrenalina. Configuran al perro, ¿no? Cuando tiene un pico de estrés, oye, pues configuran a ese organismo a estar preparado para la acción, preparado para huir, preparado a lo mejor para agredir, para configurar tu cuerpo de esta manera. Entonces, un organismo que está continuamente estresado es un organismo que tiene dificultades para procesar nueva información, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer en el trabajo con nuestro perro, durante el trabajo con nuestro perro, con nuestro alumno, es precisamente darle un montón de información y enseñarle un montón de técnicas, un montón de procesos, para que él sea capaz de afrontar estas situaciones que lo estresan, estas situaciones que lo hacen reaccionar, lo hacen ladrar, o incluso lo hacen entrar en agresión para que sea capaz de gestionarlas de otra manera. Pero realmente, este perro tiene que aprender, tiene que procesar un montón de información. Esta información, si está completamente estresado, no va a ser capaz de procesarla de la manera adecuada. Esto es más que evidente, está más que demostrado y está más que comprobado, ¿no? Si no piensa, ¿no? Tú estás súper nervioso, ¿crees que estás en una buena disposición para que te enseñen algo? Tú ahora imagínate que sales a la calle tres veces al día y estas tres veces al día tienes problemas importantes, porque no nos olvidemos que el perro, evidentemente, cuando está ladrando, cuando entra en agresión, pues está padeciendo un problema, ¿no? Él tiene un problema, ¿no? Pues si a ti te pasa esto en el tiempo, cada día sales tres veces a la calle y estas tres veces tienes X problemas, ¿no? Esto lo vas sumando en el tiempo, al final, oye, tienes un problema, ¿no? Y estás completamente estresado. Pues bueno, le pasa algo parecido, les pasa algo parecido a nuestros perros, ¿no? Con este tema de la reactividad o incluso de la agresividad, ¿no? De la agresión. Entonces, por eso es el programa de reducción de estrés y nos basamos, pues, mucho en alejarlo durante este tiempo de estos estímulos en la medida de lo posible, como te he dicho, te he explicado cómo hacerlo, y además trabajamos, y esto, pues, hay un bloque de lecciones en el programa, en el programa Mi Perro Educado, en el que enseñamos a nuestro perro, digamos que utilizar y afrontar las situaciones desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Pues el ladrido, la reacción, la agresión, es una reacción que está, pues, regida por unos patrones muy emocionales, ¿no? Entonces, el cerebro, digamos, tiene, evidentemente, tiene varias áreas, pero vamos a hablar de la área donde se procesan todas las emociones, y luego hay otra área que es donde se procesan tareas de paso cortical, que son actividades o tareas en las que nosotros somos, nosotros somos el perro, ¿no? Más conscientes de lo que estamos haciendo, implican, pues, por ahí, por estas tareas de paso cortical, está la elección de decisiones, decisión consciente, decisión voluntaria, podríamos hablar, en caso del perro, decisiones voluntarias, y digamos que toda la parte del sistema límbico, que es la encargada de procesar emociones, nos dan respuestas sin ningún tipo de razonamiento previo, son impulsivas, ¿no? No me salía bien la palabra, pero son como reacciones muy impulsivas, ¿no? Entonces, pues, hay una parte en el programa de reducción de estrés en que entrenamos a nuestros perros a que sean capaces de activar más esta área de paso cortical, que se dice, ¿no? En el que el perro es mucho más consciente y capaz de tomar decisiones y no actúa de manera involuntaria y de manera puramente emocional. Entonces, son dos partes del cerebro que la activación de una amortigua la activación de la otra. Entonces, si yo activo área de paso cortical, el neocórtex, estoy haciendo que mi sistema emocional sea, la actividad de mi sistema emocional pues sea menor, se reduzca. En cambio, si yo activo muchísimo la parte del sistema emocional, lo que hago es que la parte de razonamiento, de toma de decisión consciente, quede, pues, amortiguado, ¿no? Ese funcionamiento. Entonces, lo que hacemos es potenciar esa área del cerebro. Esto es algo muy importante, ¿no? A lo que voy, muy importante, programa de reducción de estrés porque lo que vas a estar haciendo precisamente es poner esa puesta a punto en el funcionamiento mental de tu perro en su sistema cognitivo y en su sistema emocional para luego, oye, poder no solo aprender las técnicas que tiene que aprender, que de hecho hoy te voy a hablar de una en concreto, sino poder manejarlas, no solo aprenderlas sino poderlas manejar cuando las tiene que manejar. Es esto básicamente la respuesta que quería dar para esta alumna que me hacía la pregunta, pero de todas maneras vete a la sesión, hoy hay sesión esta tarde con Marce, la entrenadora del equipo y ahí sobre todo participa en los directos si estás, es súper importante que puedas hablar con Marce o con el coach de la escuela que te toque y que puedas presentarle con detalle tu problemática porque te va a dar el paso a paso sobre todo de una manera que yo aquí sin hablar contigo en directo no te puedo dar. Así que nada y deciros de verdad para todos los que tengáis ahora mismo problema de reactividad de agresión en el paseo con vuestro perro pues deciros que estar dentro de un programa estar trabajando con un profesional pues oye es una inversión que os va a dar un montón de confianza a la hora de gestionar todas estas situaciones porque la mayoría de nuestros alumnos lo que nos reportan es que bueno que se sienten inseguros cuando tienen que salir pues con el perro sin problemas de agresividad o de reactividad al final es muy importante si tú tienes un paso a paso sabes que hacer en todo momento y estás recibiendo una guía pues evidentemente vas a empezar a tener mucha más confianza a la hora de salir con tu perro a hacer ese paseo. Ya refiriéndonos a la técnica que os quiero compartir hoy vamos a compartir pantalla ahora en un ratito y me vais a ver trabajando con mi perro cuando estaba haciendo el tema de modificar su comportamiento agresivo reactivo un ejercicio para que vuestro perro desconecte de eso que lo hace ladrar y conecte con vosotros ¿vale? Antes de seguir recordaros oye darle al botón de suscribiros si todavía no estáis suscritos en el canal de YouTube y si estáis en Instagram o en Facebook darle a seguir nada más que más deciros sí dejarme algún comentario por aquí explicándome qué es vuestro problema con el tema de la reactividad que es lo que os está haciendo vuestro perro con el tema la agresión perro perro y así me vais dando información porque esta semana y la semana que viene vamos a estar haciendo directo cada día así que me va a servir pues para poder pues preparar directos temas que os interesen y demás ¿vale? Entonces ¿cómo os tenéis que preparar ahora para antes de empezar a hacer esto? Esto que os voy a explicar bueno básicamente yo os diría que empezar siempre como siempre os digo en un sitio tranquilo no os vayáis al sitio problema sino que primero trabajar en entornos que no vuestro perro está mínimamente pues con la capacidad de estar mínimamente concentrado y atento a vuestras demandas a nivel de las cosas que más suelen fallar en cuanto a la gestión por parte de un tutor o de un guía inexperto en este sentido en la reactividad pues yo os diría que al final es como que la gente está muy 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 perdida haciendo cosas que realmente no funcionan y que realmente son súper contraproducentes mira hoy precisamente sin ir más lejos me ha pasado a mí iba paseando con mis dos perros el pastor alemán ha salido de una casa una señora con tres perrillos sueltos tres perros pequeños y uno de ellos ha ido a por mi perro a ladrarle como investiéndole no le mordía no se atrevía a morderle o sea era un comportamiento reactivo no agresivo no había intencionalidad de causarle daño a mi perro pero evidentemente pues mi perro se ha puesto súper nervioso pero no voy a ir a como se ha puesto mi perro esto sería tema de otro de otro debate pero el perrillo ese pequeño le empezaba a ladrar persiguiéndole y la señora corría detrás de él y le gritaba no sé qué le pegaba unos gritos corriendo detrás de él y el perro nervioso nervioso y yo pues he acelerado un poquito el ritmo y he tomado distancia y yo iba oyendo cuando te coja ven aquí ven aquí cuando te coja cuando te coja ya verás ya verás y lo ha cogido y lo ha cogido y lo ha metido en el coche y empezó a oír el perro pegando gritos porque lo estaba calentando entonces es como a ver que esa señora evidentemente pues ha reaccionado en base a la frustración que ha sentido en base al enfado a la rabia vale etcétera y además estoy convencido que esta señora pensaba que era lo que tenía que hacer porque es como que te la estabas jugando con un perrazo a un perro que pesaba igual 5 kilos contra un perro que es mi pastor alemán que pesa 42 kilos y la señora pues se ha asustado mucho se ha puesto muy nerviosa y ella pues yo entiendo que le ha hecho esto al perro para que no lo volviera a hacer pero es que evidentemente lo que ha hecho es un disparate con una catedral de grande si tú quieres que tu perro venga no lo puedes estar persiguiendo gritándole y no puedes cuando lo coges pegarle porque es que si no estás provocando el efecto contrario estás provocando que cuando lo vuelvas a perseguir la próxima vez digas si hombre me vas a coger tú a mí no me vas a coger porque además sé lo que viene y todo esto asociado al ven aquí ven aquí quiere decir que te voy a perseguir y corriendo o sea todo lo contrario y que cuando te cojo te voy a calentar claro o sea hacemos cosas realmente absurdas absurdas estoy poniendo un caso que real me ha pasado hace unas horas esta mañana pero es que si nos analizamos es frecuente pasa que no nos damos cuenta que reaccionamos de maneras completamente contradictorias para la mente del perro y completamente contradictorias y opuestas a nuestros intereses completamente completamente opuesto entonces bueno espero que todas estas charlas que os doy que os sirvan para tomar conciencia y sobre todo para encontrar esa vía para empezar a solucionar el problema que podáis estar teniendo entonces súper importante si realmente tienes un problema de reactividad te está haciendo el paseo difícil la convivencia con tu perro difícil o de agresividad ponte en manos de un profesional que te ayude por esto también decía ahora a esta alumna que le estaba comentando vete esta tarde a ir directo en la escuela presenta tu caso al profesor que te toque en la escuela ahora no sé con quién está habla con él enseñale el vídeo enseñale el vídeo de la reacción que tiene tu perro y te va a poder ayudar si queremos modificar un comportamiento importante un comportamiento que nos está dando problema un comportamiento problemático evidentemente yo necesito tener donde cogerme ver ver entonces es muy importante la participación en las clases en directo o si no es tu caso si no estás en uno de los programas míos online pues el profesional que te esté ayudando evidentemente tiene que ver tu perro hemos dicho esto vamos a ver el caso que tengo el ejercicio que tengo aquí preparado para vosotros un ejercicio yo aquí mi perro y yo bueno reaccionaba muchísimo de hecho entraba en agresión cuando veía un perro incluso y si el perro que estaba indole la grava bueno es que se tiraba pero con intencionalidad realmente de hacer daño entonces bueno vas a ver aquí un trabajo que estaba haciendo en una calle que pues claro pasamos por delante de casas que hay perros que le están ladrando vamos a ver la manera de gestionarlo al final es tan sencillo barra tan complicado como que lo llames y lo hagas venir simplemente pero aquí hay muchos procesos que están implicados vamos a mirarlo y luego si en algún momento yo pladra porque aparece un estímulo el que sea lo voy a llamar porque lo que quiero es cambiar el comportamiento de ir hacia el estímulo a cambiarlo porque viene hacia mí o sea aparece ese estímulo que lo excita bueno fíjate ahí detrás hay un perro en este caso no estaba ni siquiera ladrando pero él ya ve un perro y quiere ir entonces fíjate que es muy importante que yo no le dejo le hago venir antes de que él ladre antes de que él dé cualquier señal y es más si te fijas lo hago conectar conmigo un rato esto es muy importante para que deje de querer volver al otro perro y se centre en la propuesta que yo le estoy haciendo que es oye vente conmigo pone nervioso llamémoslo como queramos y en vez de reaccionar hacia delante el automatismo que tenemos que montar es que ha de venir hacia mí automático y op mira ahhh volve y le ha ladrado al otro perro yo ya lo he visto por supuesto no le dejamos ladrar no le dejamos ir hacia el estímulo ahora que ya vamos a captar la atención de Job y por supuesto no le voy a dejar conectar pues ha ido bastante bien mira por supuesto falta muchísimo trabajo muchísima constancia pero bueno este es el camino sobre todo es que no se refuerce ese comportamiento de tirarse hacia los perros que le ladran vale que no dejarlo cortar 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 ese comportamiento y reforzar otros comportamientos alternativos ahhh volve claro fíjate es que es muy importante hay muchas bases aquí trabajadas fíjate de entrada que estoy trabajando con una cuerda larga colgada en el suelo no tiene manera de prácticamente de hacerlo mal o de o de ir hacia el otro perro siempre le voy a bloquear ese comportamiento luego fíjate como la interacción que tenemos es una interacción en la que yo soy muy central el perro está muy 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 centrado en mi todo el rato no podemos querer manejar un problema de comportamiento como sea una reactividad una agresividad y que en el paseo tu perro va por un lado y yo voy por otro y tú vas por otro tenéis que ser un equipo es muy importante fíjate ahora ha ladrado el perro y Job ha venido hacia mí perfecto en vez de ir a tirarse hacia la valla ha venido hacia mí pues bueno muy bien refuerzo este comportamiento de venir hacia mí Job vale al final lo que le estoy enseñando aquí es el estímulo que aparece ladrando el perro que aparece ladrando es una señal para que tú vengas hacia mí este es el objetivo final del ejercicio al final un perro capaz de gestionar de tomar la decisión correcta por sí solo un poco lo que os decía antes durante el programa de reducción de estrés esa parte de nuestro programa en la que entrenamos al perro en la toma de decisiones correctas activamos esas áreas de paso cortical en su cerebro para que sea capaz de no reaccionar de manera involuntaria movido por la emoción que sea que mueva a tu perro sino que sea capaz de oye el hijo el hijo venir hacia ti hay un perro que me ha ladrado y yo decido no me dejo llevar por mis emociones y reacciono de una manera pues descontrolada sino que tomo la decisión correcta y voy hacia el fin eso era un poco lo que os quería enseñar entonces bueno evidentemente trabaja empieza claro para trabajar esto tienes que tener llamada con tu perro tienes que seguir todas estas indicaciones que te he dicho del programa de reducción de estrés también tener entrenado a tu perro ejecutar estas tareas de paso cortical porque si no no lo vas a conseguir entonces es que muchas veces me decís es que he visto el vídeo de youtube y no me funciona yo ya he hecho lo del vídeo y no me funciona el problema que estás teniendo es un problema de base un problema de que no estás siendo capaz de no tienes preparado a tu perro para que te haga caso en estas situaciones porque no has sido capaz pues de seguir el programa paso a paso el programa paso a paso programa no tienes paso a paso porque si estás viendo vídeos de youtube evidentemente es que no tienes un programa paso a paso pero no te funcionan los vídeos de youtube porque no tienes ese programa paso a paso que por otro lado es un programa que es sencillo de utilizar o sea no es que sea algo mega complejo para nada son pasitos que tienes que ir pues transitando pero claro necesitas transitar por ellos porque si no te encuentras con esto queriendo solucionar un problema importante sin tener esas bases hechas sin tener esa base de que tu perro no le permite atenderte en esas situaciones en las que hay una carga pues emocional importante por ejemplo bueno deciros ya os voy a compartir otra vez el link del taller mi perro educado para que es entre las las semanas del 10 al 16 de abril voy a estar dando o os voy a dar acceso a unas clases especiales no como estos directos sino clases especiales mucho contenido teórico práctico que vamos a estar trabajando para que podáis pues iniciaros o en la educación efectiva de vuestro perro o en la parte de solución de comportamientos pero solución efectiva de comportamientos de vuestro perro vale también vais a tener todos los que los registréis vais a tener acceso al grupo privado que tenemos de facebook vais a estar pues con otros alumnos trabajando haciendo los ejercicios viendo los contenidos y demás así que es una semana muy chula y es la segunda vez que la preparamos y hemos hecho mejoras van a haber sorpresas si no estáis siguiendo el canal de youtube darle al botón de suscripción y activar la campanita porque voy a estar subiendo mucho contenido esta semana y la semana que viene todas las semanas para no perderos nada del contenido y chao chao hasta luego y la semana y la semana y la semana